Y son pajas, pero mal ahora es lo que Chopa está haciendo también, mira Y te está zampando a vos, está ahí que dice que solo vos faltás Primero empezaron con el tuba, te cortaron ahora El tuba A mí me gusta vos, Chopa, porque vos a mí no me has tocado ni mierda Ya están armando mierda, deja de estar hablando a mi A mí me gusta que me lo cortaran y repotaran a todos Dice que dijo que qué color de boxer cargaba a usted ¿Qué color le dijo que cargaba? ¿Qué color le dijo? Era una calzoneta rosada ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Esto es cierto que lo dijo él allá? ¡Más! 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 Ahí sí se lo dio Yo no fui a la de la pan de mi hermana comercio ¿Qué más escuchó ahí? Acabas que... Ahí estaba vos nada más con los chinos Solo vos nada más te canta con los chinos Pero aquí, pero en el otro cuarto Donde él despacha Nosotros estamos... Ahí solo llegó Miguel Solo llegó Miguel y nos metió un par de chelas allí ¿Te acuerdas? Sí Ahí llegó Miguel Cuando se fue Miguel, yo me fui a la mierda para mi hermana Ahí ustedes se quedaron allí Chopa se vino a la mierda con la cuerda Ahí lo quedaron bastante En la cara le dijo qué color de boxer cargaba Y le dijo, doña Betty Oiga, doña Betty Doña Betty no usa calzón Doña Betty usa boxer y un rosado cargaba O no salió en la cara Calzonata era Pero se le dijo nada ¿Vos estás hablando de eso vos? O Choca, pero... No me tocaste eso si no me tocaste eso Si no me tocaste eso No me tocaste eso No dejaste de andar hablando de... No me tocaste ni mierda A mí no me tocaste ni mierda A mí no me tocaste ni mierda Una persona viene, se lo cuenta a otra y a la otra Mira, se ríe Mira, chijón Mira, pues, y va a llegar a la oreja de un familiar de ella Que no le va a gustar No te va a pegar el camino Mira, pues, el ratón, por ejemplo, me dijo allá Allá en el corredor, va, antes que me dijo Mira, pues, a ver, ¿qué? me dijo No te vas a enojar, me dijo Ahí agarra el rollo, me dijo Ah, si puedes, diga yo Y ahí me van a trabar, dije yo, sí Antes que vuelva a entregar el dinero, va ¿Sabes lo que anda hablando? Ajá, así me dijo, ve Que agarra, que agarrara yo el rollo ¿Quién le dijo así? Díganle a usted por acá ¿Quién? Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Vaya, entonces ya sabía las cosas, ¿verdad? Por eso no agarra ropa, que no le vaya a pegar Yo soy yo sin saber nada Mira, chico, si vos no tenés nada que venderme Le dices, agarre la onda Si no debo, no debo ¿Por qué le dices que las calmes? Entonces vos sabés qué hiciste Así como a un hombre no le, no le, no le queda bien Andar hablando de una mujer, güey Como yo estoy limpio, yo sé que yo no hablé nada ¿Te das cuenta que aquí no era Dios? No, eso es cierto Mira, tal vez Choca así de veras El Choca dice, el Choca dice No le hago nada a nadie Ahora si yo quiero Añalura es como le toca la nalga ¿Qué es lo de hecho? ¿Qué es lo de hecho? ¿Te has dado cuenta que no hacemos chingados conmigo? ¿Es patao? Yo no hago esto A mí no me gusta los hueros, güey ¿Te acuerdas para el baile? Yo creo que si lo vio Esa día que estábamos lavando el carro para Doña Lupe Con su licra, que no sé qué Le pasó pegando, chico ¿Te acordás, Choga, cuando andaba bien a verga Y le estabas tocando, va de tocar las nalgas a Doña Lupe? ¿Te acordás? ¿Pero mira el video? ¿Te acordás? Si Es que ya huele, huele fantasia de respeto a todas las mujeres Y mala onda Niña Betty, lo que usted debería hacer es no tomar con él, ¿verdad? Ya nunca tomar con él, porque a mí es lo que... Supongamos, si sea cierto eso o no sea cierto No es cierto, Marcos, no es cierto Escúcheme ¿Sabes? Yo ando con la cara en la ventana y yo me siento limpia ¿Y cómo me voy a enojar yo? Si no es cierto, no es cierto Pues en el lugar que yo no tengo marido Yo me mando sola, yo ando libre Es libre con mi dinero Pero yo quiero, me siento chupar, me meto una cerveza allá Tengo mis padres que me inviten a mí Yo me siento libre Yo he tomado, pero yo he tomado Si uno está limpio, ¿por qué se va a enojar uno? Yo me siento limpia Pero si le dijiste así, hay que dejarle la voz Porque no es miedo que algo sale cierto ahí Te va a enojar yo, pues no es cierto Si de verdad tuvo que ver con ella O tuvo o no tuvo Que ese callado tomó ese hombre No, no, no No, no, chupa Allá para ver a la tienda ¿Vos sabes que la lengua... Mejor que me vea chimado por algo Que me vea la tronca vos por otro lado pero no fue así el correo me quedó mejor andar a Chimala cuando se ve andar a Chimala ahí puedes regalar la bulla ahí no vas a hablar yo no voy a hablar yo no voy a poner bravo si que la voy a echar si que la voy a echar una otra habla de una otra de ahí saliste vos de su madre también ella no es hombre si yo te le llevo hambre a Doña Betty por eso habla habla pues si mira Doña Betty si el ya se la hubiera echado el posiblemente no hablaría no habla ni mierda por el miedo de que tiene a su mujer y vos andas hablando de ella porque vos te la queres echar y ella tal vez no te da por eso andas hablando de ella pero va a llegar a Golleta Doña Betty nunca le he pedido nada vaya a reclamarle a la mujer Doña Betty que él anda hablando de usted va a decirle a la Corina va a decirle a la Corina para que la Corina le quite las manos y le dice todo lo que él anda hablando mira esta la Corina estaba besando con el que vivía conmigo y tu mejor estaba en día esta operada y por qué ahí no brincaba con tu mujer ah que llegó a besarla a besarla y nosotros lo venimos con Colón a mi casa a grabar ahí para que ahí no le digo nada usted ahí no te digo ni mierda yo es puro es cierto estaba operada la mujer estaba en cama la mujer estaba en cama la mujer va esa pendeja vos el antes de él puede besar otro pisado la mujer yo vine a comprar aquí pero si no lo viste no lo viste Choca y no cuantas veces le han dicho varias veces le han dicho a vos Choca pero saber que con vos ese día llegó Doña Tomasa a dejarle una botella de remedio a la mujer de Choca y dice que vino él se la recibió dice que le dijo le doy porque la Corina se iba a levantar a vaciar un vaso el agua vino él dice que le dijo el que andaba con mi mamá y que le dijo señor se le paso el agua yo dice que le dijo va y como aquel estaba chupando ahí en la casa fue a traer un vaso y llenó un vaso de agua y se lo fue a dejar a la cama y se lo dio dice que le dijo ay señor usted que guapa que no se que empezó un guapa y choca ella y de ahí vino y le puso el vaso de agua en la mesa que quedó todavía le puso su marido más que todo Doña Betty y lo dejó también ya verdad lo mandó a la mierda es cierto si ya no yo no he visto Doña Betty Doña Betty no mira eso si soy testigo yo de que Doña Betty cuando dice algo lo sostiene porque mira pues esto a mi me va a dar asco besar a un hombre que no tiene dientes el otro coche besando a la mujer de él ahí si no hay mierda va para eso ahí si no hay nada a la boca a la boca a la boca no tiene dientes también y usted no ha dejado para vos no tiene dientes ahí todas sangradas iguales los dos habla habla entonces tira tu mujer vos porque choca la mujer no tiene dientes y mi mamá no tiene dientes pero yo tengo dientes yo tengo dientes el cliente el que no tiene no tiene el cliente el que no tiene dientes no quiero que me va a estar hablando de de dientes yo no voy a tomar con usted tampoco yo no quiero hablar ni mierda yo no quiero hablar ni mierda yo no quiero hablar ni mierda a la cartina si yo logro voy a ir si yo me voy a tomar la cerveza que en cuanto te hago mierda va pero imagínese imagínese hasta anda diciendo de que usted se quiere echar a milo no y no por eso le digo de que el tiene ganas ha hecho ni nada ya te voy a decir algo se hombre wey mira no solo para donde esa verga te da sus huevos de decir las babosadas wey yo soy uno de que yo cuando digo a verga las cosas lo digo bueno y sano también no estoy diciendo que esta con vos solo porque obviamente mira sabes que es lo que pasa que choca mira es uno de esos que mezcla el agua con el aceite vete quita a ver agarralo pe milo agarralo milo agarralo milo quita la cara mira pa de por eso no me gusta no me gusta baja la mano baja la mano no me voy a pegar en la cara ahi esta ve nunca no me gusta que le deje andar hablando a mi eso es cierto es para que no le hablan de Dios la mujer porque es mala onda hablar de Dios la mujer y no ha hecho nada yo choca te ha dicho de que vos te quieres echar a un ñabete o ñabete te quiere echar a vos también es mala onda porque igual que te levanten algo vos falso quien ha dicho así a que le va a quedar mal choca lo ha dicho no hombre pues si yo pequé a milo como a él te le quedas viendo no choca lo ha dicho mira pues yo he visto de que doña beti y milo tienen una buena conexión mira ellos se hacen así mira están así haz para chingadera pero chingadera sabe doña beti y milo que uno es agua y el otro es aceite y saben mas bien que no se tienen que mezclar igual conmigo milo también a veces doña beti esta sentada en el corredor con ñabete y la agarro ahí o a la honora también la honora se va a quedar no casi la hago así pero uno sabe bien lo unico que hace mira pues mira pues doña beti mira lo unico que hace no se o pero o sea a mi no me cae mal ni bien ni nada normal estoy parado yo ahí estaba chocate con las nalgas pero yo estoy así como que así pasa mi mamá en vez de ver nalgas con nalgas pero es chingadera pero es chingadera igual la nora lo ha hecho si o no doña beti chingadera y no por eso yo después voy a ir y le voy a pegarle a él lo hizo porque tal vez tenía ganas de bromear así como a veces uno le agarra la perna pero como quiera a mi no me quitan ese día miran ese día miran estaban sentados los dos en la marca y se chocan mira doña beti ya casi le va agarrando y le dijo a la palma a mi pero le digo que es puro celo porque yo digo que el si le chocan sinceramente no crees nada de uña beti yo no a por que lo celan no y el celo uña beti y para que pensaba porque nosotros fui a traer cerveja de tío te pegan te pegan te pegan para que no te molestó si no deshablarle chocan vos de que la lengua larga así te sacan la lengua para afuera y te dejan tirado en los cañales disculpa que te lo estoy repitiendo cada rato pero hacelo y no hables nada sabes por que? porque el que come callado come por todo mire que aquí como hablan de los hombres quiero ser igual y vamos a hablar de las mujeres y como bastante vamos chocate mire que aquí hablan bastante de los hombres quiero hablar de las mujeres también yo lo que voy a decir es esto verdad de que a una mujer y se respeta si uno hace más de algo con una mujer obviamente uno tiene que estar callado divulgándolo porque porque se mira a uno si uno anda divulgando a una mujer uno se ve como que fuera mujer en vez de tener huevos uno tiene como un cuchara no callado porque a un hombre no le gusta no le gusta a una mujer no le gusta pero mira pero ni yo que soy mujer yo no voy a hablar yo no voy a hablar de un hombre y digo que usted se había engasado porque la tenía grande ah si sabe que dijo ahorita que lo conteste mire ve van diciendo que tu le viste la paloma si pierde mira nora sabes que dijo choca una vez que andaba a verga dice que usted sabes por eso se engasa el y dice dice que una vez usted es cabal le estaba orinando y se saco la esa hoja y la saco cabal llego a doña beti y lo ombró la nora y dice que usted dijo chica choca se maneja una buena y el sabe que dijo el de que se la quería echar a usted tambien no dijo ah ah mira la economica tenes tus huevos y agarratelos bien y vamos a la economica le preguntamos al gordo solo porque el gordo no esta ahorita ya no esta el gordo ahorita esta el chico lo ha dicho el cerote mira dice que el huevo estaba orinando no fue donde estaba orinando la nora te la miró no fue donde estaba orinando mira pues lo que pasa es que teníamos una chingadera aquí con teco y estaba dando para chingadera estaba la nora teco y choca nada más cuando vimos se le paró esa babosa a choca ahi fue donde se la vio la nora no fue cuando estaba orinando pero si cuando dice que si se la quedó no eso fue aqui esa vez cuando choca dijo miren como cargo ese yo me le quedé la gran chica choca tamaño no tenes pero babosa si tenes grande le dije yo todavía asi quedo que despues allá donde la kelly en la casa el garrote grande dijo usted yo no me di cuenta que choca había ido atrás de la casa a orinar yo ya me orinaba iba yo desbotonándome el picho siempre la misma mía como siempre que le agarran la mía solo vi que el choca meando estaba solo me dió la chica esta chica y me hice asi ve y de allá cuando yo salí otra vez ya no estaba ahí salí le empecé a chingar chica 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 le dije que gran babosa tener choca le dije yo asi pero chingadera pues por eso choca le esta enamorada de su cosa dice que usted se engasó de por eso se la quiere voltear osea que a las dos hija y madre quiere voltear hija y madre quiere voltear a choca chingadera pues chingadera pues me respeto para choca mira pues esto para aclarar es un tema verdad en el que obviamente si sale pues se hace verdad y como quiera pues es algo que estaba aquí entre nos y tambien entre la gente verdad osea asi hay bastantes cosas fue de aca del canal casi la mayoria lo sabe yo ya la madre lo habia dicho no yo si medio le comente a vanara se acuerda bien le estaba diciendo de lo que choca andaba hablando acuerda que vivimos en el carro me lo comentaba usted no usted dijo ah si puede dijo usted sabe si no va a haber rollo si quizas no porque solo oi que dijeron mala onda choca lo que anda hablando vaya y di vaya y le dije porque anda hablando de su mamá mala onda y como ella iba hablando por teléfono no es que ella esta hablando por teléfono no escucho pero si choca mala onda lo que estas hablando ya no hables eso volverse a volver otra vez y miren los chicos y voy a parar mis orejas de chucho allá entonces allá si te voy a atar allá yo a verga si no me vas a bajar a verga porque a verga yo soy otra cosa ya lo va a hacer en frente de camara ese va a hacer un pego grande en la calle conmigo personal mas que todo vaya a ver si y no vas a estar diciendo que yo soy el chismoso porque no solo yo lo se ni solo yo se lo dije a la morelia porque ya todos los hasta los patojitos Nora usted se ha dado cuenta que en veces hay unos muchachos que llegan a jugar pelota hay unos patos como entre 14 y 15 mas que todo ellos andaban contando de que choca si les llevo diciendo bien bono yo voy a ir a ver vaya a pasar el oro y averigüe si ella tiene igual mi hermanito Willy como el escucho también yo le pregunte porque estaba junto con el y me dijo mi hermanito sabe y me dijo si es cierto a que se haga para acá a que se haga para acá a que se haga para acá Willy para que escuche doña beti vio nunca me voy a dejar hablar a lo mejor mil veces que quiero escoger mejor me hubiera cogido por algo hubiera movido la trompa por allá es cierto, mala onda lo que el esta haciendo el anda hablando cosas que no es es lo que no me ha tocado es cierto si porque uno no va a venir hablando de la persona Choca vos no tienes que andar difamando una mujer mas que doña beti por eso mil veces mejor se le ha quedado callado pero que me saco yo de meterme con Choca mira yo con doña beti ya hemos tomado mucho tiempo allá me iba a meter a su casa también yo me iba para la casa yo llegaba tu yo llegaba yo llegaba pero nunca se dio rumores que se lo estaban volteando porque saben que yo respeto el lunes cuando yo miraba cuando salían a trabajar pasaba yo para la casa tu ya estaba ahí ahora usted miraba que iba Robinson al otro día que nosotros pasamos cuando veníamos para acá para trabajo la mesa llena de cerveza de lata de bus en ningún momento ahí viene Willy si no quiere salir solo aclarar eso es mi hermano Willy va que cuando Choca llegó hablando había un montón de patojos y a mi me contaron otros patojos y yo te pregunté a vos es cierto yo te pregunté ese día y no me quisiste decir si estaba hablando que es lo que andaba diciendo doña beti de que de ah no que solo dijo que lo quería matar había dicho pero es que se lo agotó pero y por que? porque pensó que era el mamero y que se la había ya viste y dijo que con una colima de doble filo lo quería matar ya viste ya viste no es mentira que uno le dice el búder lo importante es que ya se aclaró las cosas y Choca ya no andes hablando porque las otras si te van a avergear consigue todo lo que dijo si o no después cuando ande bolo conmigo la va a querer agarrar como esa noche cuando Milo se enojó ahí lo defendes más y te andas pelando de trasero va que me tiró encima de vos ah pero yo se lo tiré y Milo no lo agarró porque el pegó en la pared y se cayó después se me quise ver encima a vergazos de una vez y Tuba lo levantó y después Milo se miró encima y después vergazos iba a un nieve es cierto bueno entonces ya se aclaró todo ya no se vieron deshablando porque no se van a reventar los chicos así como lo sabe este patojo lo pueden saber mucho ya lo saben ella tiene familia bueno entonces vamos a ir por acá y nos vemos en el siguiente